En Espacio Umami, vamos a ver cómo Jan Santos va a preparar, y es así porque es una receta peruana, un lomo saltado. O sea, pones el lomo, lo saltas y tiene la receta. Estoy mirando la... Jan, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Es verdad que cuando ponemos una sartén al fuego yo no puedo dejar de mirar y ahí ya está echando humo. No sé si en casa se ve. Es hipnótico, de verdad. Y además, sobre todo, porque esto es un wok, es hipnótico. Y hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un plato salteado, un plato de Perú. Pero no vamos a salir de lo que es la cocina asiática porque ese plato... Mira el humo. Mira, mira el humo, se te quema el aceite, ¿eh? No, no, no. El secreto de ese plato es que esté muy fuerte, ¿vale? ¿Qué tenemos? Ese plato vamos a necesitar pimientos, cebolla, tomates en gajos, ¿vale? Una mezcla de vinagre y soja, ¿vale? ¿Qué es lo que...? ¿Estás mirando por si estoy atento? Si estoy atento, estoy... Estoy en plan profesor, estoy en plan profesor. Que es la mezcla que va a dar el saborcito. Mira, tiene que estar muy fuerte, ¿vale? Y ternera, que luego le vamos a hacer ternera. Ternera, ese plato se llama lomo saltado. ¡Que se te quema el aceite! Ay, hombre, que me está estresando, por Dios. Lo quito de aquí. Pero mira, esto. Mira, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer... Vamos a empezar... Espera, 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 espera. Va a empezar a echar ahí cosas, va a empezar a saltar eso y me va a poner aquí como un cristo. ¡Qué viernes ya! Vérate, espérate. Espera. Sujétame el micro, cuéntame lo que vas a hacer. Venga. Bueno, no soy... Cántate algo. Yo lo canto, por este cocino. Yo lo canto fatal. Pero me siento un repetero. Bueno, bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy bien. Estoy aquí, que no sé si me podría hacer el nudo. Es igual sin nudo. Vale. Bueno, chicos, vamos a hacer un plato que es un plato peruano con influencia china. Lo primero que siempre hago, como he comentado, fue muy fuerte, que es el secreto de ese plato. Yo pensaba que ibas a echar primero la verdura, pues no. No, porque yo quiero que tenga lo que llamo yo el fundillo, un fondo que deja el sabor. Como es salteado, yo tengo que moverlo muy rápido, ¿vale? Porque esto es... Tú dale, dale, dale. Mira para adelante, no pasa nada. Vale. Porque esto no está en fuego, es la inducción. Es la inducción. Entonces yo tengo que moverlo muy rápido. Salteado es moverlo rápido, 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 para que no se largue demasiado agua, ¿vale? Voy moviendo y empiezo siempre con la carne para que me dé sabor, ¿vale? Tengo aquí la carne. ¿Y luego la vas a sacar o le echas la verdura? No. En este caso, como estoy haciendo poco, no. Pero si puede, va a ser mucho. Una buena pregunta. Si va a ser para mucha gente, saltea una cosa, quita. Saltea otra, quita. Y después lo mezcla todo. Pero el secreto es el fuego muy fuerte para que la carne no suelte mucho agua. Exacto, porque es el secreto del salteado. Ahora venimos con... El pimiento rojo. Y seguimos moviéndolo rápido, chicos. No quiero que pare, porque si para, larga agua. Y tampoco tiene que estar demasiado. Cuando veo que está más o menos pochadica, vengo con la cebolla. Claro, tiene que quedar durita. Claro, el salteado es esto. El salteado está cocido, pero tiene que estar crujentico. Vale, vale, vale. Y además estás haciendo músculo y todo. Digo, madre mía, se te está poniendo ya ni gimnasio ya. Venga. Bueno, el gimnasio que hago yo. Ahora viene... El tomate. El tomate. El tomate. Y seguimos, chicos, sin parar. Sin parar. ¿Qué pasa? El tomate larga bastante agua. Entonces seguimos moviéndolo. Y ahora viene el secreto, que es lo que ahí se llama silau. Silau es la soja líquida, no es la soja oscura. El silau y la misma cantidad de vinagre. Vale. Seguimos moviéndolo, moviéndolo. ¿Y ya está ya hecho? Esto ya está hecho. Ahora esto yo voy a hacer en plan taco. Porque me has dicho antes que también se podía comer con patatas fritas. ¿O cómo? Sí, qué bien, qué buena memoria tienes. Qué buena memoria tienes. Esto normalmente se come con patatas fritas, pero hoy nosotros vamos a hacer en plan taco. En plan taco. Me encanta lo del plan. En plan se usa mucho ahora los chicos jóvenes. En plan, no sé cuánto en plan. No parezco, pero yo soy joven. Yo no te he dicho que seas mayor. Eso lo has dicho tú. Mira chicos, vamos a poner aquí unas verduricas. Ay, estoy salivando. Y mira lo complicado. La parte peor. No sé qué más. Me lo he hecho ya dos veces esta semana. Mira, 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 mira qué espectáculo. Mira qué espectáculo. No pasa nada. Va. Venga. ¿Está bueno? No puedo hablar. Claro. Está buenísimo, ¿verdad? Hay que venir aquí a probarlo. Espacio, mami. Hay que venir a probarlo, pero también hay que hacerlo en casa. Es que la idea es esta, que hagáis en vuestra casa. Claro, no. Es sencillo, es sencillo, pero en casa, eso, que no pare, que no pare, que no pare. Cualquier duda, pregúntame, envíenme un mensaje rico por Instagram y acordaros que voy a poner la receta, ¿vale chicos? ¿Final de semana también? Final de semana también. ¿Cualquier día? Yo no paro. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, estoy aquí para vosotros. Bueno, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, una semana preciosa, me ha encantado estar con vosotros. Y nada, espacios en vuestra casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Mira lo que queda aquí, mira, mira, vamos. Pues se lo hago yo todo. Es recomendable, ¿eh? Visitar a Jan Santos, Espacio Mami y hacer ahí esos talleres, bueno, ahí 13 o 14, ¿no? Distinto, tenemos para empezar hoy y terminar en 2023.